Vamos a empezar con el tema del poder judicial y por dónde vamos a empezar por el tema de la discusión que se dio ayer en la Cámara de Diputados, porque fue un agarrón. Si bien ya hemos hablado del tema de la votación de los fideicomisos, es digno de verse el agarrón que se dio ayer en la Cámara de Diputados. Y es que salió Margarita Zavala a darnos clases y cátedra de cómo están atentando el perverso dictador de Palacio, López Obrador, contra el poder judicial y la pobre indefensa de Norma Piña. Y bueno, se topó con Pared. ¿Por qué? Porque la enfrentaron e incluso la cuestionaron hasta de su vida privada. Le dijeron pues que ya mejor se divorcie de Felipe. Vamos a ver parte de lo que pasó el día de ayer. Adelante, señora diputada. Con el fin de suspender la discusión y votación del dictamen que extingue los fideicomisos que se crearon en favor de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial Federal. Sí afectan al derecho de los trabajadores y sí afectan a la operatividad de la justicia federal. Este dictamen viola el principio de independencia de los poderes, de la división de poderes, viola el principio de progresividad de los derechos de los trabajadores, viola además el principio de debido proceso en el Congreso. Porque como ya se dijo, ahorita no es un tema presupuestario. La comisión de presupuesto no debió haber dictaminado. Debió haber dictaminado la comisión de justicia en todo caso. Es un dictamen que violenta el derecho y la elemental de garantía de audiencia. Sí, señor, la barra mexicana de abogados, como muchas otras organizaciones también del Poder Judicial, se ha manifestado a señalar una y otra vez que el Poder Judicial, sépanlo bien, tiene la misma jerarquía que el Poder Ejecutivo y el Legislativo también que el Ejecutivo. Este dictamen sí viola el principio de progresividad y es que nosotros los diputados y diputadas no podemos restringir ni alular derechos ya alcanzados. Y los derechos que protegen estos videocomisos se refiere a más de 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Esto es un atraco, un atraco a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y por eso se están manifestando en las calles. Esos derechos están protegidos en la Constitución, están protegidos en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Hay parte de lo que dijo Margarita Zavala, ya de ahí llegó la diputada morenista Erika Abanesa del Castillo y bueno, se lanzó con todo. Puso, le recomendó el divorcio para que ya no cargue con el lastre que se ha vuelto Calderón Hinojosa. Vamos a ver. ¿Saben cómo los magistrados derrochan los recursos públicos para el mantenimiento de sus casas, para esas comilonas, para estar todas tuneadas, para que se vean más bonitas y más jóvenes como por allá en esa bancada? Y si gusta, diputada, pregúnteme que le puedo responder. Sin diálogos, señora oradora diputada, por favor diríjase al pleno. Dicen que se van a quedar inoperantes, falsos. Ser inoperante significa que hoy hay miles de personas que se encuentran sin sentencia desde hace más de 10 años. ¿Amenazan con hacer huelga de brazos caídos? Pues siempre lo están. No hay nada que el Poder Judicial haya hecho en más de 30 años en beneficio de este pueblo. Lo que ha hecho posible es legalizar la corrupción, legitimar el robo y todos los actos ilegales desestables que han ocurrido en este país. La resolución que emitieron en el caso de Florence Cassez por presiones del gobierno de Francia, donde se pudo comprobar que fue el circo de Genaro García Luna y de Calderón. Pero, ¿qué ha pasado cuando se manifiesta por la privatización del petróleo? Ahí los ministros se opusieron llevar a cabo una consulta. Cuando privatizaron las pensiones de los trabajadores, los amparos, ninguno prosperó. También sucedió con la reforma educativa del 2013, cuando obligaban a los maestros a una evaluación obligatoria para el ingreso, promoción y permanencia. Pero, ¿qué decir de los 44 mil trabajadores de luz y fuerza del centro, donde ni siquiera se les escuchó? Y aquí está una de las señoras diputadas, Margarita Zavala, que las mujeres electricistas fueron hasta su casa para solicitar que su marido sea educativa del 2013. Ahí duro lo que se lanzan. La ternura que me genera la oposición. Dicen que están preocupados por los trabajadores. Semana de 40 horas. No, no es el momento, dice la señora Xochitl Galvez. Hay que esperarse unos cuantos siglos más para que los trabajadores puedan tener una semana de 40 horas. Les planteas el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, la señora Galvez está de acuerdo, ahora ya no está de acuerdo. Son unos farsantes. Cuando plantean aquí, como lo ha dicho mi compañera Lilia, que están preocupados por los trabajadores, están preocupados por la humilde trabajadora Norma Piña. Están preocupados por el humilde trabajador Luis María Aguilar, el ministro más corrupto de la Corte, que ganan efectivamente nominalmente 300 mil pesos, pero ganan más de 600 mil. Vienen a defender esos privilegios insultantes contra el pueblo. Pero a ver, yo lo recuerdo a los paniaguados y a los priistas, que son lo mismo, como ya ha quedado claro. ¿Quién votó la reforma constitucional para que nadie ganase más que el presidente de la república? El PRI y el PAN. Esa reforma no la hizo nuestro movimiento. En nuestro movimiento lo único que les pide es que respeten ese mandato constitucional, la máxima autoridad judicial del país y se amparan a sí mismos para no respetar. Están permanentemente, son la suprema corte de injusticia. No hay justicia para el pueblo, son la pandilla de maleantes. Eso es lo que son la inmensa mayoría de los integrantes del Poder Judicial. Y encima se les ha dado todo el presupuesto que han pedido y han tomado 21 mil millones de pesos del pueblo. Pues ahí está Don Nacho, parte de lo que se vivió. El día de ayer se dieron, hasta con la canasta. Fíjate que cada vez que interviene Margarita Zavala, tienen razón que le propusieron que se pudiera divorciar de Felipe Calderón, es que le dan unas barridas con tantas atrocidades que cometió el esposo como presidente que pues no aguanta. Y esta vez no fue la excepción. Los argumentos son terribles, es cierto. Calderón decretó la desaparición, ni siquiera consultó al Congreso ni nada. De luz y fuerza del centro estaba precisamente Javier Lozano, como secretario del Trabajo, este personaje, ¿cómo se llama el saco de pus? Sí, Javier Lozano. Era Javier Lozano, y él se encargó de hacer esta operación terrible. Dejó a 40 mil trabajadores sin trabajo. Pero además de eso, no los absorbió la Comisión Federal de Electricidad. Se encargó todo el Valle de México. Hay que aclarar, por si no tienen claro los amigos que nos ven y escuchan, que el luz y fuerza del centro era la empresa que se encargó del servicio eléctrico en todo el Valle de México, es decir, la Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, en fin, todos los estados de México sobre todo. Y entonces la Ciudad de México, claro, era una fuerza tremenda porque ahí están los principales centros industriales, y además, ya no se diga, centros habitacionales. Pues esta empresa tenía un liderazgo izquierdista, siempre tuvo un liderazgo izquierdista, y obviamente como los panistas odian todo lo que es la izquierda, desaparecieron mejor para resolver el problema, desaparecieron los y fuerzas del centro. Las esposas de los trabajadores fueron a ver a Marietta Zavala Los Pinos, los recibió y les recomendó que fueran creativas, que pueden aprovechar su jubilación o su pensión para poner negocios, que podían vivir de una buena manera con todo eso. La verdad es que fueron muy pocos los que recibieron liquidación, muy pocos los que tuvieron derecho a una pensión correspondiente a su sueldo y a su antigüedad. En fin, se cometieron todas las injusticias del mundo. López Obrador regresó y absorbió a los 40 mil trabajadores, unos ya habían muerto, otros ya no tenían pensiones, otros no habían sido liquidados, otros, en fin, tenían todas las injusticias del mundo, los dejó votados. Felipe Calderón y su esposa recibió a las mujeres de los trabajadores de Luz y Fuerza y les dijo, les dijo, ahí se lo restregaron en la cara, esta diputada Erika le restregó que las mandó a ser creativas, porque ellas pedían que apoyara a sus esposos para no perder su plaza, su puesto, su categoría a nivel laboral. Entonces, la verdad es que sí es cierto, es un lastre. Felipe Calderón, todas las atrocidades que hizo, esto también de Genaro García Luna, en fin, todos los abusos de la corte, también el uso y abuso de la corte, del propio Congreso. La verdad es que es infame. El ser esposa de Felipe Calderón es un lastre, es una carga tremenda que no le va a permitir a Margarita competir, quizá por una alcaldía, quizá puede, en la Ciudad de México, porque su aspiración es ser jefa de gobierno, pero pues, ¿cómo? O seguirá de pluri, pero el problema es que, pues, cada vez serán más escasas las pluris y ya vimos que Alito y Marcos son gandallas a más no poder. Sí, se quedan con todo. También su grupo político ya está muy debilitado. Ya, ya el calderonismo ya prácticamente es un lastre para los panistas. Los mismos panistas sufren las consecuencias del desprestigio de Felipe Calderón, es que hizo atrocidad y media, aparte de la guerra contra el narco y cosas por el estilo. Entonces, creo que esta es una buena oportunidad para que le quede claro a Margarita Zavala que no tiene ningún destino en política, que su esposo fue terrible y que ella ni oyó, ni vio, ni se interesó y ahora defiende a los trabajadores de la Corte que no están siendo afectados en nada, simplemente son los ministros, los privilegiados. Y cuando ella recibió a las esposas de los trabajadores de los Cifuerza, 40 mil empleados, que López Obrador reincorporó a la CFE, a sus hijos, los contrataron de nuevo, si ya habían muerto sus papás, según una serie de, pues, de beneficios del contrato laboral, que así era, ¿te acuerdas, no?, que si se moría el papá, el hijo tenía una oportunidad de ocupar una plaza parecida, si es que tenía la capacidad o la preparación. Entonces, es verdaderamente imposible para Margarita avanzar en política y si era el divorcio, le vendría bien, ¿eh?, sí le vendría bien, pero no creo que haya nada de eso, porque, pues, ellos son tal para cual, ¿no? Y ahora mismo, pues, los trabajadores de los Cifuerza, 70 mil empleados,